Hoy jugamos contra la plantilla del jeque Robert PG, su Super Real Madrid, porque la vienen rompiendo con los likes y suscripciones. Así que, a fuego nuevamente en el video de hoy. Amigos, venimos de ganar frente a los dos equipos de Madrid, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid y la Liga de momento tiene 15 partidos jugados. Somos el equipo con mayor goles a favor, hemos empatado uno de los partidos en dificultad máxima que jugamos y venimos por la senda de la victoria. El equipo viene muy bien, Thiago Almada la viene rompiendo, los medios vienen hablando de él cada vez que sale a cancha, porque de la mano de las lesiones de Messi ha tenido más minutos de los que esperábamos. Se viene un nuevo partido frente a Mallorca y estamos viendo sin Mallorca. Vamos acá, plantilla, a ver cómo está el equipo, está muy happy, happy, joy, joy. Vamos a salir así, acá simulamos, simulamos partido contra el Mallorca, porque la Liga hay que seguir ampliando la diferencia de puntos. No hay que relajarnos, si hay que llegar a los 10 puntos de diferencia, lo tenemos que tener. Suárez y Neymar nos dan la victoria. No entró el pibe Almada, no entró Lautaro Martínez. Barcelona marcha hacia el título. ¡No me, no me! La que lo parió. La que lo... ¡No me muffen, hermano! ¡Falto un huevo, por favor! ¡Te lo pido, por favor! A ver, vamos a simular el tiempo de Champions. Se viene el Inter de Milán. Como dije, no podemos poner en riesgo nuestro liderato, porque cuanto mejor clasificación tengamos, terminamos primero el grupo. Somos visitante contra el Inter de Milán. Yo pensé que íbamos a ser locales. Vamos a armar un mix así como Lautaro Martínez, visitante del Inter. La ley del ex siempre indica que debería mojar. Bien acá. Yo creo que un Artur por un de guión podríamos estar bien. Que Artur, no sé por qué, está medio como capa caída. Y Aguito Almada ahí. Bien. Ya estamos clasificados. Primero, segundo. Lo que pasa es que a Messi no le puedo dar descanso. Puede ser recontrar de calienta. Me manda siempre a la concha de la lora. Y Arturito Vidal ahí. Vamos a guardar estos cambios. Vamos a salir a cancha frente al Inter en una hermosa cancha como la es el San Siro Inter. Tenemos que ganar. Debemos ganar. Lautaro Martínez, 3 a 0. Messi, 2. 1, Neymar. Y somos líderes de grupo. El equipo, amigos, creo que armé un green team. Jugador de Daniel, Leo, me vuelvo loco, hermano. Pero, pero, ¿qué es esto, Leo? Te amo mal, hermano. El mejor jugador del mundo. Pero más que merecido, papá. Si sos el uno. El number one, papá. Leo se viste mejor. Y es por ese saquito medio como que ya no se usa. Como que es del FIFA 2008. Se están vistiendo de otra forma los pibitos. O sea, te pido por favor. Atención que se viene sorteo de Champions League. Y todavía debemos enfrentar a Roberto. Vamos a simular partido contra Real Sociedad Visitante. Real Sociedad Visitante. Dificilísimo. Dificilísimo. Vi caer muchos grandes equipos ahí. 3 a 1. No paramos de ganar, gustar y golear. No paramos de ganar, gustar y golear. Y el número uno del mundo ganador del último balón de oro metió dos. Nuevo partido de liga. Vamos a jugar con Griezmann de 9. Artur, hay que seguir rotando y simular. Somos locales frente al Alavés. Quiero ir en busca de esos 3 puntos. Tenemos que seguir por esta senda ganadora. A ver, 2 a 0. Eriksen, Messi, amarillo. ¿Qué habrá pasado? Entró Suárez, entró De Jong. Clásico frente al español. Vamos a la conferencia de prensa. Ustedes saben que a mí me encanta declarar de forma muy, muy, muy picante, hermano. Muy picante. No, la profundidad suficiente la tenés vos en el ojete, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Qué me cuestionás a mi equipo? ¡Vamos! Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué? Disculpame. ¿Qué clásico? Hoy los pasamos por arriba, hermano. Porque nosotros somos el Barcelona. Tenemos al mejor del mundo. Y además, a Tiago Almada. ¿Qué te pasa, capo? Basta, amigos. Basta de preguntas, por favor. Siempre en los mismos gomas me hacen preguntas. Cortala, maestro. Me estoy cagando, me estoy cagando. Me voy. Simulando partido. ¡Vamos, muchachos, eh! ¡Vamos, viejo! El clásico no se puede perder. ¡El clásico no se puede perder! Lo ganamos de visitante. 3 a 0. Pero seguimos sumando goles. Seguimos sumando triunfos. Y espero que sigamos sumando... Supercopa de España. Supercopa contra el Real Madrid. Atención. Se viene un calendario picante dentro de poco. Vamos a enfrentar al Real Madrid de Robert Pejero. En la dificultad máxima. Tiene un terrible equipo. Y vamos a ver qué tan bien nos va. Si perdemos, ustedes ganan. Barcelona frente al Real Madrid de Robert Pejero. Claro, ustedes dicen, ¿qué hace Dembélé ahí? Porque Dembélé está en el equipo de Robert Pejero. Amigos, se viene partido frente a la plantilla de Robert Pejero en nuestro estadio. Dificultad máxima. 5 o 6 minutos. No recuerdo cuánto. Miren lo que van a hacer estos equipos que van a ver acá. Sinceramente, Pejero ha armado un super Dream Team. Modric, Donnarumma. Fíjense por ahí. Laporte, Mbappé. Ah, 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 ah. Picante de verdad. Si hoy no gano en esta dificultad, ustedes van a ganar algo. Bien, Sergio. Hoy vamos a tener que correr, hermano. Mucha tenencia de pelota hoy, eh. Papito, Hazard, Mbappé, Dembélé, Pugba, Havertz. Mamá mía, el equipo que armó PG. Acá lo tenemos. Picantísimo este mediocampo. Y miren arriba. Si no ganamos este partido, sorteo tarjeta PSN en mi Instagram. Miren lo que es el equipo de PG. Papito, eh. Se viene, amigos. A ver, a ver, a ver. Ojo, eh. Ojo contra este partido. Muy difícil este Real Madrid. Un amistoso. Previo a nuestra Supercopa que tenemos que salir a jugar. Atención. Acá, ¿ves? Esto es lo que no tiene que pasar. Acá no podemos perder la pelota porque arriba son todos fantásticos, eh. Acá no podemos perder la pelota. ¿Dónde vas, Mosquito? Escuchame, vos eras de los nuestros, hermano. Ordenaditos. Con mucha tenencia de pelota, eh. Mucha tenencia de pelota. Ahí vamos. Subite la motito de Leo. Te pido, por favor, Leo, eh. Ay, 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 ay. Hicimos un boco. Chicos. Chicos, peligroso esto, eh. Vamos, equipo. Hay que ganar un empate o una derrota. Es sorteo que se llevan ustedes. Es un código de PCNCard que lo voy a tener en mi Instagram. Presionemos, viejo. Que no toque. Presionemos. Bien, ahí. Ordenadito. Bien. A ver, ahí. ¿Pasa? Se viene. ¿Pasa por ahí también? Ay. Presionemos, equipo. Está complicado esto, hermano. No. Uh. Esto acá. Ay, 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 ay. Estamos en peligro. Uy, Dios. ¡Uy, Dios! Robra los tiene cagando, eh. Con repliegue defensivo todo. Ay, la que hizo Donnarumma, Robra. Ay, la que hizo Donnarumma, querido Roberto. Primer gol. Primer gol del equipo. Esperemos que haya más. Pero la que hizo Donnarumma. Gran jugada de Suárez de espalda. Bien, Barça. A seguir, hermano, eh. Porque un empate nos hace garpar. Tranquilo. Vamos de nuevo. Nate. Cruzado. Adentro. Ahí estamos con la repetición de otro gol que metí. No sé hasta dónde grabamos, pero la cruzamos y riquísimo 2 a 0. Bien, hermano. Bien. Estadísticas del primer tiempo. 50-50. 4 tiros de él. No muy claros. Hubo una que fue clara. Pero nosotros, sumamente efectivos. En algo me empiezan a presionar al equipo. Es impresionante como ya te empiezan a presionar. Los tenés a todos arriba. No jugada. Primer palo, eh. Siempre primer palo, Seba. Vivo. Bien, Nate. 3 a 0, hermano. Muy, muy de humano contra máquina. Pero bueno. Hay que seguir. Me gusta. Me gusta esto, eh. Subite la moto de Nate. Subite la moto de Nate. Otra vez primer palo. La bocha que tapó Donnarumma, por Dios. Ojo acá, eh. No. Ojo acá, viejo, eh. Zafamos. Presionemos, 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 presionemos. Que no salgan. Que no salgan, equipo. Ah. Qué lindo pase me di. Y siempre. Me quedó larga. Me quedó larga. Subite la moto de Nate. Subite la moto. Me lo están comiendo. Me lo están comiendo a Nate, hermano. Me lo están comiendo. Me lo están pegando. Le mandaste a pegar, ¿no, Roberto? Le mandaste a pegar a la pulga, ¿no? Terminó el partido. 3 a 0, amigos. Frente realmente a un Dream Team que está armando Robert PG en su serie. Quien no conozca a Robert PG realmente reinicie su vida en YouTube. Igualmente el canal de él lo van a tener en la descripción. Hemos ganado el partido que hemos jugado. Las estadísticas están acá. A ver, a ver, a ver. Miren. Muy parejo. Lo que pasa es que el ser humano es mucho más efectivo que la máquina y la mandamos a guardar. Y para no quedarnos con las dudas de cómo hubiese salido el partido si lo hubiésemos simulado, acá simulé un partido completo contra el equipo de Robert. Y miren lo que fue. Un bodrio. Un bodrio absoluto. Miren, la jugada como la mejor. La más peligrosa. Nada, amigos. Nada. Fue un partido muy parejo. Dos muy buenos equipos armados en modo carrera. Por lo cual, como he ganado, no me toca sortear nada. Amigos. Mentira. Mentira. Mentira, papá. Escuchame. Seguime en Instagram porque a lo largo del día voy a subir una historia con un código. Podés activar las notificaciones. Te tiro este, este, o sea, claro. Y el primero que canjee la notificación del código que voy a poner se hace de unos ricos PCN cards que voy a tirar. Los espero en mi Instagram. Seguirme acá, suscribirme y seguirme en Instagram. Es completamente gratuito. Cada vez que juegue contra la plantilla un amigo y no gane, vamos a Instagram.